Bienvenidos todos, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Gabriela Cantú, soy directora general adjunta del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y esta tarde noche estamos de plácemes con esta presentación editorial Corridos, Trovas y Bolas de la Región de Amecameca, Cuautla, una colección de Don Miguelito. Y bueno, tenemos el gusto de que nos acompañen dos de sus autores, Ricardo Pérez Monfort y Teresa Rojas. Y también tenemos el gusto de tener a dos presentadores de lujo, al doctor Gonzalo Camacho Díaz y al doctor Sergio Navarrete. Un aplauso de bienvenida para nuestros invitados. A manera de introducción, quiero comentar que este libro es una recopilación de 170 piezas, ya decíamos, de la colección de Don Miguelito, que nos da un recorrido por la historia de México, estamos hablando de piezas que nos recuerdan o nos remiten a la época de independencia, de reforma, a Maximiliano, a la revolución. Y bueno, evidentemente son parte de nuestra educación sentimental, tratan estos temas universales como son el amor, el dolor, la venganza. Y son justamente piezas que tienen su origen en Ciudad de México, Puebla, Morelos y Guerrero, principalmente. Y para comenzar esta presentación, voy a leer una pequeña semblanza del doctor Gonzalo Camacho Díaz para cederle la palabra. Es doctor en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, médico cirujano por la UNAM y ha realizado estudios de etnomusicología por la Facultad de Música de la UNAM. En la actualidad, es profesor de la Facultad de Música, donde preside el área de Música de la Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología. Como docente, ha desarrollado actividades vinculadas con la enseñanza de la música tradicional de México, en particular de la investigación etnomusicológica. En su faceta artística, forma parte del Grupo de Música Tradicional Mexicana Jaranero. Ha publicado artículos sobre antropología y etnomusicología. Entre sus trabajos más recientes se encuentran Among Songs and Huapangos, Music and Fiestas in the Huasteca Region. El Vuelo de la Golondrina, Música y Migración en la Huasteca. Les cedo la palabra al doctor Camacho. Gracias, muy buenas tardes. Realmente es un placer estar aquí y poder compartir esta celebración de la presentación de un libro que seguramente ustedes que lo leerán van a coincidir conmigo, que se trata de una joya, de un tesoro de nuestro México. Voy a leer un pequeño texto. Muchos recuerdos se desbocaron en mi memoria cuando tuve en mis manos el libro Corridos, Trovas y Bolas de la Región de Ameca, Ameca, Huautla, colección de don Miguelito Salomón. Un tesoro que nunca hubiera imaginado. Ahora estaba ante mis ojos, lo palpaba, lo miraba, releía el título. Es un tesoro flor, cuyas páginas pétalos se abren para brindarnos la belleza del pensamiento hecho palabra, verso, trovo, canción. Pétalos dilatados en cuyos cuerpos, las imágenes muestran sus encantos, íconos que esperan cautivar una mirada inquieta para transportarla en el tiempo y en el espacio y llevarla al corazón del México profundo. Es palabra florida, viajera en los remolinos de la historia y la geografía, que llega hasta nosotros después de sortear peligros y vicisitudes. Después de encontrar corazones generosos, confianza, saberes puestos al servicio de la comunidad, iniciativas manadas del compromiso social. Al abrir y adentrarme en este libro, flor, sus pétalos detonaron innumerables recuerdos en mi memoria. A la manera en que el aroma detona experiencias de vida, las palabras escritas en el libro se expandieron en mi cabeza y hendieron mi corazón. Así, junto a los recuerdos, se fueron apiñando las emociones surgidas de esas experiencias de vida, huellas grabadas en la piel. Una tras otra, se apilaron hasta formar un nudo en la garganta. Como se sabe, los nudos en la garganta impiden hablar y sólo dan lugar a los sollozos y suspiros. Por ello, he preferido escribir un pequeño texto y compartirlo con ustedes el día de hoy. Me temo que las emociones siguen ahí, aquí, agazapadas, esperando este día para volver a formar un nudo en mi garganta e impedirme hablar. No era mi intención llegar aquí para compartir con este amable público sólo suspiros y sollozos. Gracias. 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 Mis sinceras felicitaciones a todos los que participaron en esta hermosa edición, el CIESAS, el Colegio de Morelos y el Fondo de Cultura Económica. Gracias al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México por abrir sus puertas y brindarnos la oportunidad de celebrar el surgimiento de este libro, Flor. Gracias a todos los presentes por acompañarnos el día de hoy y unirse a esta gran celebración. Al adentrarme en el libro que hoy presentamos, el recuerdo del doctor Guillermo Bonfil floreció en mi memoria. De la profunda tristeza que nos causó su muerte prematura, pasé a recordarlo en el aula de clases. Tuve el privilegio de escuchar de viva voz su saber, de ser testigo de su generosidad y paciencia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, cuando yo era estudiante de etnología. Este libro me llevó de nueva cuenta a recordar a mi maestro, a evocar sus palabras, sus enseñanzas. Desde ese entonces, estaba interesado en la investigación musical y encontré un maestro que con su ejemplo y trabajo, me motivó a seguir por este camino. Su interés en la música, la danza, la versería, reforzó mi obstinación de proseguir por los intricados caminos de la etnomusicología. Hoy, el corrido, trovas y bolas, es lugar de encuentro con nuestro querido maestro Bonfil, como le llamábamos aún siendo prospectos de etnólogos. El doctor Guillermo Bonfil Batalla se hace presente en este libro, adquiere forma sonora y nos acompaña. Palabra, verso y música dan vida y homenaje a uno de los antropólogos más notables de México. El libro que hoy presentamos contiene un corpus excepcional de lírica popular mexicana, como señala en la introducción la doctora Rojas. Se trata de 170 piezas transcritas en un cuaderno y un libro propiedad de don Miguelito Salomón, músico y trovador de la región de Amecameca, quien nació en el año de 1897. Previo al corpus en cuestión, se presentan tres textos y las notas sobre los textos de la colección editada. Los textos fueron escritos por el doctor Guillermo Bonfil Batalla, la doctora Teresa Rojas y el doctor Ricardo Pérez. El doctor Raúl Eduardo González escribe las notas sobre los textos de la colección, quien fue el encargado de ordenar el material. Para cerrar con broche de oro, se anexan varias fotografías de la región de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, así como imágenes de músicos, instrumentos grabados y hojas sueltas de las letras de los corridos. Sin duda, las imágenes son de gran ayuda para tener una idea del contexto en que surgieron el libro, el cuaderno y las hojas sueltas que constituyen la colección de don Miguelito. La trova que se rehúsa a ser olvidada. El texto titulado Trovas y trovadores de la región de Amecameca, Cuautla, escrito por el doctor Guillermo Bonfil, es un excelente ensayo acerca de los trovadores de esta región y su contexto social. Primero, nos da los datos acerca de la historia de la colección que hoy estamos presentando. Se trata de un libro de contabilidad que contenía los cantos populares, los cuales formaban parte del acervo lírico de don Sabino López, ciego de nacimiento, quien los hacía transcribir a su secretario Lucas Torres. El libro pasó como obsequio póstumo a don Miguelito Salomón. Después, este último se lo mostró al doctor Bonfil y el libro, junto con el cuaderno, con más cantos, propiedad de don Pedro Galván. Finalmente, libro, cuaderno, hojas sueltas, fueron obsequiadas al doctor Bonfil, quien preparaba una edición con este material. El ensayo preparado fue publicado en las obras escogidas del doctor Bonfil y ahora se vuelve a editar, junto con la acción de don Miguelito Salomón, que ayuda a entender justamente esta colección. Pasemos a una breve reflexión a propósito de este texto. A los ojos del antropólogo, la trova es una práctica cultural. El autor nos muestra las diferentes ocasiones musicales en donde participan los trovadores acompañados de su bajo quinto. A propósito, traje el bajo quinto, que muchas veces se desconoce y que fue un instrumento muy famoso en toda esta región, inclusive en la región sur de la Ciudad de México, se tocaba este instrumento también cantando corridos, trovas, o para los bailes que se hacían en las zonas del sur de la Ciudad de México. Los músicos están presentes en las fiestas patronales y en el ciclo de ferias de la región, como es el caso del ciclo de los viernes de cuaresma, que por cierto, culmina el próximo viernes en Tepalcingo, en la gran feria. Las cantinas y las pulquerías son otros espacios de ejecución, así como el aire libre. A partir del ensayo del Dr. Monfil, es posible correlacionar los diferentes tipos de piezas musicales y sus contextos de ejecución. Por ejemplo, en una feria, la tendencia era interpretar corridos y bolas, ya que el trovador era uno de los medios populares de información. Además, se aprovechan las ferias para vender las hojas con los versos que se cantan. La cantina conlleva a cantar versos de amor no correspondido o de desprecio y desconsuelo por la pérdida de la mujer amada. Los versos son acompañados de aquellas bebidas espirituosas que son la medicina para el alma aquejumbrada por el dolor. El canto al aire libre, señala el autor, era el espacio para la innovación, para presentar las nuevas composiciones. Cabe señalar que la foto de la portada da cuenta de otra ocasión musical, los bailes. En esta fotografía se observan dos músicos, uno de ellos ejecutando un bajo quinto y el otro una flauta transversa. Cuatro parejas bailando y un grupo de personas observan a dichos bailadores. En otra de las fotografías se observan en el kiosco de la plaza de Amecameca, una agrupación musical integrada por cuatro músicos que ejecutan una flauta transversa, un violín, un bajo quinto y un contrabajo. Algunos músicos refieren que con anterioridad se ejecutaban piezas para bailar, tales como valses, polkas, shotis. La foto del baile corresponde de manera muy similar a otra fotografía en Xochimilco con la misma dotación instrumental y, por si fuera poco, la descripción que me hiciera mi abuela acerca de los bailes con bajo quinto y flauta los sábados de gloria. Mi abuela, oriunda de Santa Cruz, Xochimilco, me platicaba que de jóvenes se acostumbraba en la Semana Santa, guardar respeto, pero el sábado de gloria se iban a los manantiales, que en ese entonces todavía existían, y ahí se hacía la fiesta, se hacía la celebración, se llevaba comida, por supuesto pulque, y había baile toda la tarde. En uno de los apartados del texto del doctor Bonfil refiere a los autores y a los publicistas, categorías nativas que son muy, muy interesantes. Los primeros, los autores, son los que componen las piezas y los segundos, quienes interpretan dichas piezas, por eso se les denomina publicistas. No tiene nada que ver con los publicistas que hoy conocemos. Desde mi perspectiva, estos datos nos permiten acercarnos a las formas de creación y transmisión del saber musical y lírico. Muchos jóvenes se inician como publicistas y a partir de su práctica continua, logran adentrarse en los códigos de los géneros musicales y literarios. Una vez que los códigos se han interiorizado, es posible pasar a ser autor. De esta manera, se mantiene en circulación un corpus de piezas musicales y se van agregando las nuevas creaciones. Lo anterior nos permite combatir el estereotipo de que la lírica popular y las culturas musicales de los diferentes pueblos originales de México son estáticos. Las nuevas creaciones van dando cuenta de las transformaciones de la comunidad, tal es el caso del corrido del camioncito vacilador que relata la introducción de una línea de autobuses a las comunidades de Morelos. El texto escrito por la doctora Teresa Rojas, titulado El mundo de las brujas, las ferias, los trovadores, los graniceros y Coctepochtli, Guillermo Bonfil y Miguel Salomón. Se trata de un ensayo en donde se relata otra parte de la historia de la colección de don Miguelito Salomón. En el texto se refiere justo a este contexto en que tuvo lugar el encuentro entre Miguel Salomón y el doctor Bonfil. La doctora Teresa Rojas, en ese entonces estudiante de antropología, realizaba sus prácticas de campo con el doctor Bonfil, que yo cuando lo leí sentía mucha envidia, que nosotros no pudimos ir al campo con el maestro Bonfil. En dicho trabajo de campo, enfocado a los graniceros de la región, se generó la oportunidad de que la colección de don Miguelito quedara en manos del doctor Bonfil, siendo parte de esta historia y una de las principales protagonistas, la doctora Rojas, vuelve a ser un eslabón más en esta cadena de hechos afortunados que dieron lugar a tener hoy este libro flor. A propósito del libro y del cuaderno de don Miguelito, corridos y trovas de tres generaciones al pie de la Sierra Nevada, es el título del ensayo del doctor Ricardo Pérez Monfort. También es otra parte de la historia de la colección, ya en su fase final y antes de llegar a ser el libro que hoy presentamos. El doctor Pérez Monfort tuvo conocimiento del proyecto del maestro Bonfil a partir de la amistad con su hija Paloma. En esta segunda ocasión, vuelve a entrar en contacto con este proyecto. El mismo señala, cito, Por segunda vez, me encontré en el camino de mis propios intereses sobre la historia cultural mexicana y la lírica vernácula, con la mano invisible y amorosa de Guillermo Bonfil Batalla. Aquí se muestra una vez más la cadena de acontecimientos afortunados. Por otra parte, el texto del doctor Pérez Monfort recapitula acerca de los estudios sobre el corrido, señalando algunas de las conclusiones a las que han llegado varios investigadores. Sin duda, el lector, cuando lea este texto, tendrá una introducción a los estudios sobre el corrido. Asimismo, este texto ayuda a comprender la práctica musical y este tesoro lírico que se ofrece hoy al público. Nos habla de las temáticas que se abordan en la colección y nos recuerda la importancia del trovador Marciano Silva, quien fuera uno de los principales corrideros zapatistas. No les platico más para que compren el libro y disfruten de su lectura. Por los caminos de la trova suyana. Oiga, don Félix, ¿qué es eso que acaba de tocar? Es un saludo. ¿Y hay más saludos? La pregunta llevaba a la jiribilla metodológica. Era una manera de saber si se trataba del nombre de la pieza o si se estaba frente a un género musical. Claro, hay varios saludos, respondió el maestro trovador. ¿Podría tocar otro saludo? Pregunté. El pespunteo del bajo quinto comenzaba una vez más a invadir el cuarto de adobe. En las paredes resonaba el bajeo poderoso del instrumento. Su cuerpo de cedro vibraba alegre, intenso, robusto. Era un potro alazán que esperaba la voz del trovador para seguir su recorrido por las tierras del sol mayor, después a res séptima, al do mayor, modular al quinto grado y finalmente regresar a la tonalidad de inicio. Varios saludos se fueron desgajando esa tarde, dando cuenta de que se trataba de un género. Después de varios saludos, la pregunta fue obligada. Oiga, maestro Félix, pero uno de esos saludos parece una polca y otro me suena como un chotis. El maestro, sí, claro, uno es la polca y otro es un chotis. La sorpresa para el joven aprendiz de etnomusicología se reflejaba en su cara, tal vez tenía la boca abierta. El trovador reconocía diferentes géneros musicales agrupados como saludos. Lo anterior mostraba que se trataba de un género, pero no de un género musical. Ya que las estructuras musicales correspondían a diferentes géneros musicales, polca, chotis, por lo cual surgió la pregunta inocente, don Félix, y entonces, ¿por qué son saludos? El trovador se puso serio como si acabara de oír una pregunta tonta y sin sentido. generalmente, los etnomusicólogos pasamos por tontos cuando vamos al campo y preguntamos las cosas más obvias. Entonces, respondió, son saludos porque sirven para saludar. Si tú llegas a una casa, ¿qué es lo primero que haces? Saludas, ¿no? Lo primero, lo primero es saludar. Hay que saludar a las personas que están ahí, a los dueños de la casa, a los familiares y amigos. Tú no eres un burro que llegas a una casa, a un lugar y no saludas. Bueno, pues no sé en la ciudad cuáles sean sus costumbres, pero aquí la gente es educada y todos saludan. Si yo llego a una reunión a la que me han invitado, lo primero es cantar un saludo. Ya después se van cantando otras piezas, una canción, un corrido, una bola, un esdrújulo, una quintilla, etcétera. Ya te van pidiendo alguna pieza en particular. Al final, se tiene que tocar una despedida. Así como el saludo, los trovadores tienen que despedirse, no te vas así y nada más. Tienes que cantar una despedida. También hay muchas despedidas, claro, por supuesto. De esta manera, me enfrenté a una lógica particular de muchos músicos cuyo saber se transmite a través de las estrategias de la oralidad, las categorías empleadas se combinan. Una pieza es una polca por su estructura musical, pero es un saludo por su función particular dentro de un performance específico. La categoría puede ser dada por la estructura del verso o por su carácter narrativo, como es el caso de la bola y el corrido. Estos criterios confirman una red mnemotécnica a través de la cual se va transmitiendo el saber hacer y el hacer saber de una cultura musical específica. Así, la oralidad y la escritura van entretejiendo sus distintas estrategias de memoria para reproducir una práctica musical y poética. A partir de esta colección de cantos populares, es posible comprender que los trovadores se encuentran en un espacio liminal, son traductores de lo escrito al oral y de lo oral a lo escrito. Muchos de ellos tienen acceso a lo escrito y con sus performance lo llevan a los carriles de la oralidad, pero también sucede en sentido inverso, las trovas que se transmiten vía la oralidad pasan al ámbito de lo escrito. Eso explica por qué en muchos de los versos hay tintes de lecturas de los griegos, hay formas culturadas y lo que me encontraba yo con algunos de los músicos es que tenía su Biblia, por supuesto, y tenía un diccionario. Vienen a mi memoria aquellos momentos con algunos trovadores con quienes tuve mis rústicos conocimientos de ejecución del Bajo Quinto y con quien aprendí algunas piezas. Le pedí al maestro Félix Trejo si me podía dictar la letra de una de las canciones que había ejecutado, me había gustado mucho y quería aprendérmela. Con amabilidad me dictó toda la letra pero después me dijo ¿ya la escribiste? Sí, me la puedes leer, la leí y después dijo está bien pero ahora tienes que ponerla ahí esta canción me la regaló Félix Trejo. y luego toda la tarde y la noche escuchando bolas, corridos, polcas, quintillas, esdrújulos, mazurcas, canciones, danzas. Para aclarar la garganta y alegrar el corazón no faltaron los tragos de Zacualpan y ya por la noche el ponche bebida hecha de leche bronca, azúcar y aguardiente. En este encuentro vienen a mi memoria tantos días y horas de versada, tantas, tantas horas de disfrutar los sonidos del bajo quinto. Finalmente, tenemos hoy día un pequeño testimonio de toda esta práctica cultural y nuevamente agradezco a todos los presentes, a todos los que hicieron posible tener este tesoro flor que hable de sus pétalos al mundo y como para terminar hay que dar siempre una despedida. Despedida yo les doy, gracias compañeros que nos fuimos una y una, sigan cantando otra canción. Gracias. Siempre he sido partidaria de pensar que la historia también se cuenta a través del arte y sin duda después de escuchar esta presentación, esta bella presentación del doctor Camacho, pues este libro es una muestra de esto. Además, me encantó este concepto del libro flor. Muy bella presentación, doctor, muchas gracias. Y ahora vamos a cederle el micrófono al doctor Sergio Navarrete, él es doctor en antropología social por la Universidad de Londres y maestro en etnomusicología por la Universidad de Maryland. En la actualidad es investigador del CIESAS y forma parte del sistema de investigadores de CONACYT. Se especializa en etnografía e historia de la música en Centroamérica, México y Estados Unidos, dentro de la línea de cultura e ideología. Fue director del proyecto Etnografía de las Culturas Musicales en Oaxaca, auspiciado por CONACYT y es coordinador general del proyecto Ritual Sonoro Catedralicio, una aproximación multidisciplinaria a la música de las catedrales novohispanas. Sergio Navarrete formó un equipo de músicos historiadores con quienes ha elaborado catálogos de música sobre los archivos históricos, parroquiales y municipales de Oaxaca. Además, produjo y dirigió los documentales Haciendo Comunidad en California y Somos Negros de la Costa. En la actualidad, desarrolla el taller de música afromexicana y maliese como becario de la Escuela de Estudios Orientales Africanos por The University of London. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, pues también quiero dar las gracias a la gran iniciativa que tuvieron la doctora Teresa Rojas y Ricardo Pérez Monfort por este precioso libro que ya tiene su título como una flor, como un regalo para todos aquellos que gustan de la lírica mexicana y que pues en verdad espero que creo que son dos mil ejemplares que realmente se repartan muchos y que sobre todo se vean reflejados en el canto de los trovadores que aún existen, que lo puedan usar, que así como fue el cancionero de Majid Frank, que curiosamente dividía todos los textos en coplas y que eran como una fuente de inspiración para los copleros. Entonces, yo espero que ese camino siga también este trabajo de ustedes. Igualmente voy a leer un texto. Al recibir la generosa invitación de la doctora Rojas para comentar el libro Corridos, Trovas y Bolas de la región de Ameca, Ameca, Cuautla, Inmediatamente pensé en mi querido amigo del Bajo Quinto, Rubén Luengas. Sin titubear grabador en mano, me reuní con él para entrevistarlo y compartir con ustedes su experiencia como trovador y su acercamiento al corrido. Rubén Luengas es un trovador suriano líder del Grupo y Orquesta Pasatono, compositor, intérprete, investigador y promotor de la cultura mixteca y oaxaqueña. Su genealogía artística vinculada al corrido se remonta a su encuentro en el 94 con Pedro Pacheco Rojas, un viejo trovador mixteco nacido en 1898 en Justla Huaca y criado en Guajapan de León, quien a sus 14 años conoce a Aureliano Rojas de Guaquechula, Puebla. Este Aureliano venía de la escuela de Marciano Silva, teniente trovador de las hazañas del ejército libertador zapatista. Siguiendo el hilo conductor de nuestra conversación, inmediatamente aparecieron los nombres de Vicente T. Mendoza, de Celedonio Serrano Martínez y de Catherine Hugh, quien, dirimiendo diferencias entre estos folclorólogos, identificó al primero como portador de una teoría hispanista del corrido, la cual asegura que el corrido proviene del romance español, sobre todo por el énfasis que pone en el verso octosilábico y al segundo como portador de la tesis mexicanista que sostiene que los corridos tienen formas variadas y son parte de la tradición de cantares mexicanos. Pero independientemente de estas controversias sobre los orígenes, lo cierto es que hoy en día para un asiduo consumidor de videos en YouTube el corrido es sinónimo de narcocorrido y del movimiento alterado. Por esta razón es importante hacer la distinción entre el corrido norteño y el corrido suriano. Los corridos norteños están basados en una métrica octosilábica y en una temática machista, ranchera, mestiza, alrededor de ser el más galán, el que las puede y tiene muchas mujeres, frecuentemente es un relato en primera persona, mato al cabrón que sea y mejor amigo es el caballo. El narcocorrido es hijo natural del corrido norteño. En franca decadencia, pero aún vivo, existe el corrido suriano, que es el protagonista de estas dos colecciones de don Miguelito Salomón. El corrido suriano tiene su versada en arte mayor, es decir, versos de diferentes métricas, dodecasílabos, tridecasílabos y hasta alejandrinos de catorce sílabas y no sólo cuartetas, sino quintillas, sextetas, décimas y más. Su temática también es diversa, habla de la tierra, de los pueblos, de la naturaleza, de los animales, del amor y desamor, no machista, respetuoso, frecuentemente es juguetón, incitador a la risa, no a la burla negativa y también cuenta las hazañas del ejército zapatista y de los personajes locales y nacionales involucrados en el movimiento revolucionario y contrainsurgente. Desde una perspectiva mesoamericana, Luengas relaciona el corrido suriano con el contexto indígena, náhuatl, la huíca, la paneca, mixteca, musgo y zapoteca, en donde las temáticas son el pueblo, el bosque, el ocotal, el río quebrado, el pájaro, el pez sierra, la tortuga, muchas temáticas sobre el entorno natural y claro, el amor, la tragedia, las fábulas, cuyos personajes son los animales. Traza un corredor cultural que pasa por la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Guerrero y Oaxaca, un corredor mesoamericano del corrido. Desde el punto de vista organológico, el corrido suriano se acompaña del bajo quinto, del cual ya habló Gonzalo Camacho y lo tienen ustedes aquí enfrente. La unidad mínima es la voz y el bajo quinto. En el corrido norteño es un bajo sexto que ya mutó a bajo quinto porque el bajo lo hace un bajo eléctrico y el acordeón de botones en su forma mínima. Ambos se derivan del formato de orquesta típica del siglo XIX que incluía cordófonos como la familia de las guitarras, el violín, el chelo y el arpa, maderas como la flauta y el clarinete, metales como el trombón y percusiones como el bombo. De alguna manera, tanto en uno como en el otro, se sintetiza la orquesta una en el bajo quinto, el otro en el acordeón. Hablando desde el punto de vista musical, el corrido no es un género, mismo punto que ya ha mencionado Gonzalo, el corrido abreva y está alimentado de muchos géneros musicales que acompañan un género lírico de arte mayor. En el corrido suriano podemos encontrar diversos géneros y por la época en que tuvo su gran auge que fue a finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, se vio influenciado por la música de baile, de salón, que privó en todo México y Latinoamérica y que tocaban las orquestas típicas así como las bandas. Aquí es importante hacer un paréntesis de la labor que tuvo la Casa Wagner y Levien porque alrededor de los años 1880 manda, lanza colecciones a los pueblos, a los municipios con todo un discurso nacionalista alrededor de lo que es la música mexicana. Esta casa, digamos que eran los mejores que los neoliberales hoy en día, tenían muy bien manejado este discurso, entonces se refieren a los presidentes municipales para invitarlos a que compren estas colecciones, una es los ecos nacionales para bandas de viento y la otra se llama el baile que es para orquesta típica. El repertorio incluye valses, mazurcas, polcas, chotices, pasos dobles, danzas y otros géneros, incluyendo las oberturas y áreas de las óperas italianas y francesas. Por esta razón, no podemos decir simple y llanamente que el corrido está en dos cuartos o en tres octavos o que está en mayor. Tenemos toda una gama de acompañamientos de este vasto repertorio para acompañar el arte mayor del corrido. Pensemos tan sólo en la danza de Juvencio Robles de Marciano Silva que aparece entre los corridos históricos en la página 192-193 de este libro y que forma parte de los corridos del cuadernillo de Miguelito Salomón. El ritmo es el de danza también llamada colombiana, que es un ritmo ternario en el que el tiempo son dos octavos, un tiempo de un octavo, un silencio de un octavo y el tercer tiempo son dos octavos. En cuanto a las tonalidades, pues igualmente no se trata solamente de tonalidades mayores, sino que pueden ser también en menor o en ambas, con inflexiones a mayor o menor. El corrido de la muerte del general zapatista de Ignacio Maya está, por ejemplo, acompañado por un sonismeño, es decir, una estructura contrapuesta de tres cuartos con seis octavos o tres octavos. Este ejemplo nos revela un gran tráfico de géneros musicales por los corredores históricos musicales. En suma, el corrido es muy diverso musicalmente, desde el más convencional binario de dos cuartos de la polca o la marcha, el de cuatro tiempos como el danzón, hasta las formas diversas ternarias de mazur, cabal y sonismeño. En el centro sur y como una tradición mesoamericana, hay una analogía entre el trovador y las aves, el jilguero y el cenzontle. El corrido se tocaba en las reuniones o parrandas en las que los jilgueros o cenzontles, también llamados señores del gusto o la plana mayor, se juntaban en círculo y comenzaban en orden por derecha la voz y el que llevaba la mano de la ronda ponía el género de la cantada o corrido, comenzando siempre con un saludo que todos debían hacer en su turno. A la vuelta escogía el siguiente a la derecha, un chusco o un histórico y así todos debían sacar el suyo. En cierta forma las audiciones de la sierra en las fiestas patronales tienen esta misma estructura y es que es algo muy interesante cuando uno va actualmente a las fiestas patronales en la Sierra Norte, donde las bandas son muy importantes, el círculo de competencia de bandas donde uno pone un género y tiene que seguir el otro el mismo y se van compitiendo entre sí toda la noche. Asimismo, estas reuniones podían derivar en baile, en los llamados bailes de guitarra, como aparece en la portada del libro que ahora se presenta. Asimismo, las ocasiones más importantes para estas reuniones y bailes son los viernes de cuaresma que iban tocando en las diferentes rutas comerciales de santuarios de esta gran región sureña y que incluye todos los estados mencionados. Otro fenómeno importante como medio de difusión de los corridos son las hojas volantes que imprimen los compositores y publicistas como Federico Becerra que son hojitas de papel de china de colores con decoraciones o viñetas con la letra de los corridos. Estas hojitas se vendían por los mismos trovadores en las ferias de cuaresma. Vayamos ahora a la bola suriana, esta es diferente, siguiendo a Celedonio Serrano las bolas tienen la misma plantilla musical, todas se acompañan igual con una misma fórmula melódica para copla o cante y otra para el estribillo o descante. Estas pueden ser sencillas, dobles o mixtas, es decir, una parte A y una parte B o dos veces A dos veces B o A, B, B o A, A, B. Las estrofas de cante y descante son cuartetas, cuando los versos de la copla se alternan en doce y ocho sílabas, los versos del descante son todos de ocho sílabas, a la inversa, cuando los versos del descante se alternan en doce y ocho sílabas, los versos de la estrofa del cante son todas de ocho. Solo cambia la letra de la bola y se tocan todas las bolas en modo mayor, en tiempo ternario simple y en una progresión tónica dominante en parte A y subdominante para la parte B. Frecuentemente se pueden acompañar en terceras o sextas paralelas las voces, como lo oímos en la música ranchera y las voces se cruzan en un movimiento oblicuo que llaman entre los trovadores columpiarse. El acompañante en el bajo quinto también hace juegos rítmicos, invirtiendo y arpegiando los acordes y haciendo secuencias. Según Rubén Luengas, Mauro Vargas fue uno de los bajo quinteros más ilustres de esta tradición precisamente por los contrapuntos que introducía en su acompañamiento. Mauro le dijo a Rubén, si vas a aprender el bajo, aprende a tocar en todos los tonos porque si vas a tocar como los de Tepoztlán, mejor ni toques. El bajo quinto también se presta por su amplia tesitura a remedar diversos instrumentos de la orquesta o de la banda, pero tal vez la mayor riqueza del bajo quinto que es la sonoridad rica en disonancias. Tal vez podrías tocar después el bajo quinto. Bueno, ahora unas pequeñas palabras sobre el libro. La colección de corridos, trovas y bolas perteneciente al trovador Miguel Salomón es una joya que contiene 170 letras de estos géneros tan populares en todo el país y que se suma de manera destacada al acervo de cancioneros de México. Los tres textos introductorios sitúan de modo inmejorable a la colección del repertorio de un trovador de la región de Amecameca que vivió en la primera mitad del siglo XX. Los textos de Teresa Rojas y Ricardo Pérez ayudan a contextualizar la publicación de este tesoro introduciendo la labor de Guillermo Bonfil en este rescate de fuentes de la lírica popular. La introducción de Bonfil es muy rica porque ahonda en las circunstancias en que se halló la colección de corridos Trovas y Bolas describe la región como escenario de acontecimientos y paso comercial importante, analiza las funciones del corrido de acuerdo a la ocasión en que se canta, la diferencia entre los autores y los cantadores, la red casi gremial de los trovadores y los editores de las composiciones. También nos introduce al contenido mismo de los corridos, los que reciben diferentes nombres según la forma poética o la función que cumplen, incluso entre en abierta diferencia con las opiniones del folclorista Mendoza a partir de las evidencias del repertorio que conforma la colección. La contribución de Teresa Rojas nos presenta a Guillermo Bonfil como maestro en el trabajo de campo, quien procuró que sus alumnos abrieran los ojos al luminoso mundo del campesino mexicano, a las creencias profundas que tanto le interesaron y marcaron su vida personal de México, su visión personal de México. Los finos y emotivos lazos que Bonfil creaba en campo dieron fruto en los regalos que se ofrecen en este repertorio de corridos y en el que Teresa Rojas nos extiende en turno la mano. El texto de Ricardo Pérez nos invita a conocer los contenidos de la lírica, sus temas vinculados con personajes y temáticas del sentimiento popular. También comenta sobre la forma literaria de los versos y complementa referencias recientes muy importantes sobre el corrido de la revolución como es el trabajo de la misma Catarina Hugh. En este sentido, Pérez Monfort sitúa la originalidad y riqueza de la colección comparada con los repertorios ya publicados sobre este género lírico ampliamente estudiado. Reconoce que varios de los corridos contenidos en esta colección han sido ya publicados, pero la mayoría son inéditos y abarcan una amplia gama de temáticas. Finalmente, subraya el valor de la colección porque proviene del acervo de repertorio de un trovador, miembro de una colectividad de trovadores que cubre tres generaciones. Por último y no menos importante para la investigación es cómo instrumento de investigación este libro contiene índices de los incipits literarios, un índice onomástico y un índice geográfico que nos permite ubicar la fuente de la copla que es muy importante para contextualizar. Entonces, pues, les agradezco mucho esta invitación para hacer estos comentarios. Gracias. Escuchando al doctor Navarrete, pensé en muchas cosas, pero dos que quiero destacar. Una, las delgadas líneas que hay entre los géneros y las disciplinas que aquí se conjugan en este libro de manera muy interesante. Y a este libro le han llamado joya, le han llamado flor, le han llamado tesoro y pienso que sería importante que este libro llegara a las universidades, llegar a los estudiantes y que, bueno, la Secretaría de Educación Pública se preocupara por hacer programas de música para todos los estudiantes. Y, bueno, seguimos, tenemos el gusto de contar con dos de los autores de este libro, bueno, de los, digamos, investigadores, analistas de este material único y bellísimo. Teresa Rojas Rabiela es doctora en ciencias sociales con especialidad en antropología por la Universidad Iberoamericana, especializada en historia de la agricultura, la hidráulica, la tecnología y la organización laboral prehispánica y novohispana temprana. Es miembro nivel 3 del SNI y fue directora general del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social. Formadora de investigadores, ha sido acreedora de premios como el Francisco Javier Clavijero, el Premio de Ciencias Sociales de la Academia Mexicana de la Ciencia y la medalla Manuel Rodríguez La Puente. Entre sus libros destacan Historia de los Pueblos Indígenas de México y con Ignacio Gutiérrez Letras y Huellas del Maíz del Siglo XVI a 1914. Actualmente lleva a cabo el proyecto Introducción de Tecnologías Hidráulicas del Viejo Mundo a Mesoamérica en el periodo novohispano temprano. Le cedo la palabra a la doctora. Adelante. Pues muchas gracias y como dijo Gonzalo primero, saludo. Muy buenas tardes y muchas gracias por su asistencia y al Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones de México por su hospitalidad en este local tan bonito. Así que ver ahora publicado este libro y en compañía de ustedes, amigos, está por aquí Paloma, la hija de Guillermo Bonfil. Bueno, hay muchos amigos, está Leonel, Horacio Bonfil está por allá atrás y Judí también. Bueno, los tres hijos de Guillermo nos acompañan y me da mucho gusto y bueno, Leonel y otros muchos amigos. Gracias por su presencia. Es, por supuesto, un día muy alegre para mí por la presencia, por supuesto, de ustedes y de nuestros comentaristas. Lamento que no haya podido venir Magritte Frank como era la idea original, pero bueno, no fue posible porque ha estado un poco enfermita, pero sé que le ha gustado mucho el libro, así que eso pues es magnífico para nosotros y especialmente a Ricardo Pérez Monfort. Quiero agradecer muchísimo a la compañía porque gracias a que empezamos a trabajar juntos en la concepción de esta final de este libro pues pudimos finalmente terminarlo. también a los colegas, amigos del trío La Fonda de Marcias que están por ahí que al rato vamos a escucharlos de Morelia que han venido hasta acá y nos han acompañado y han puesto música a algunas de las letras porque se trata de un libro de letras, o sea, no tiene la música, eso pues la ponían los músicos que usaban estos libros. Por supuesto la presentación es también una especie de conmemoración para referirnos a dos personajes entrañables, uno el muy conocido y recordado Guillermo Bonfil, amigo y maestro, el otro desconocido hasta ahora, el músico e intérprete de Mecameca, publicista como se les llamaba en el lenguaje empleado en la región según el estudio de Bonfil, don Miguelito Salomón, el celoso guardián de las dos recopilaciones de lírica popular, cuyos textos vemos ahora impresos en este hermoso libro. La existencia de esta obra aquí y ahora es un sueño realizado y casi pues yo diría una especie de milagro en el sentido que tiene esta palabra no como milagro de Dios sino como maravilloso, porque eso quiere decir también milagroso, maravilloso. gestado a lo largo de muchos años, primero por el maestro Bonfil y luego por mí y cuya historia recogí en el texto que ya se citó que recoge aquellas experiencias del trabajo de campo y como entramos en contacto con don Miguelito, como Guillermo con Andrés Fábregas que era su alumno y compañero también de la generación, empezaron a trabajar con don Miguelito y a gestar el texto que también recoge este libro que es la parte diríamos medular del estudio de Guillermo y bueno, aparte ya de saludar, quiero también agradecer básicamente a eso dedico esta presentación a diversas personas que han hecho posible este milagro. Bueno, en primer lugar por supuesto a las familias Bonfil Sánchez y Baño Soriano de las cuales recibí dos regalos extraordinarios en distintas fechas del siglo pasado. Así que se oye feo, pero así es. Me refiero al libro y al cuaderno que contienen los manuscritos con las letras de los corridos, trovas, bolas, canciones y demás contenidos en el libro. Estos dos tesoros llegaron a mis manos gracias a la generosidad de estas familias que empezaron en mí para resguardarlos y acaso para darles algún cauce como en efecto pudo dárseles. El libro de forma francesa que poseyó Bonfil probablemente adquirido por él a don Miguelito Salomón en Amecameca cuando trabajó con él en los años 60's. Me lo regaló su familia por mi relación seguramente como alumna y amiga de Guillermo. Contiene 103 letras manuscritas, ya Sergio se refirió a eso y por otro lado en el segundo regalo que fue el cuaderno de forma italiana que quedó en poder de don Miguelito también y luego pasó a las manos de la familia de mis compadres de Amecameca, los Rosales Baños, Roberto y Concha de Amecameca cuando falleció don Miguelito sin dejar descendencia. Contiene 60 letras. Este cuaderno vino acompañado por algunas hojas sueltas que también incluimos en el libro y una con una sencilla caja también de cartón que me obsequiaron conteniendo papeles diversos personales de don Miguelito con el que pude hacer una muy breve recapitulación o reconstrucción de su vida, de sus quehaceres, de sus bienes materiales y lo consigné les digo en el libro. Ahora quiero agradecer también a otras personas involucradas en esta historia. Socorro Pimentel Crespo que por ahí está sentada, ¿dónde está Socorrito? Socorro. Socorro es trabajadora del CIESAS y ella pacientemente durante bastantes años transcribió los textos del libro y del cuaderno tal cual con todas las faltas de ortografía. Esas después decidimos corregirlas porque es difícil leer los textos así, pero ella se echó esa tarea y bueno, le estoy muy agradecida. Ricardo Presmonfort, por supuesto, investigador del CIESAS, un gran historiador y conocedor de los géneros musicales contenidos en los textos, también creo que le dio el impulso necesario al proyecto para redondearlo, rediseñarlo y finalmente conseguir su publicación. A Ricardo debemos el texto a propósito del libro y el cuaderno de don Miguelito corridos y trovas de tres generaciones al pie de la Sierra Nevada, así como la reorganización, esto es muy importante, de las letras que los dos conjuntos ofrecen, es decir, no están en el orden original de los cuadernos, sino que decidimos organizarlas de otra manera para darles una unidad y una mejor lectura para facilitar la lectura. Por ejemplo, el libro que se llama Los corridos y las bolas están agrupados en bíblicos y de presentación, históricos, que son muy interesantes, por cierto, aparece Maximiliano Juárez, Hidalgo Morelos, todos nuestros héroes, algunos de los cuales andan por aquí, no, creo que, sí, algunos, y personalidades regionales también, eso es también muy muy interesante, lugares y paisajes, tragedias, amores y desamores, canciones y danzas, trovas y coplas sueltas y despedidas. Por su parte, las letras del cuaderno que se llaman Las Quejas, porque es el primer verso de la primera canción, digamos, de los textos, los agrupó también Ricardo en bíblicos y de presentación, históricos, historias y personalidades regionales, amor y desamor, canciones y trovas. El siguiente agradecimiento es a Raúl Eduardo González de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que nos va, además es músico y por ahí anda. Él se hizo cargo de la revisión de los textos para darles una puntuación adecuada en que no cambiara el sentido, además de elaborar el índice de primeros versos y los índices onomástico y geográfico que facilitan el manejo de los materiales de la colección. A él y a Gerardo Méndez Cisneros e Israel Hernández Guzmán, integrantes del trío La Fronda de Marcias, debemos el regalo que escucharemos al final de la presentación. Así que muchas gracias, ya nos han acompañado en las dos presentaciones previas, en Morelia la primera y en Cuernavaca la segunda. Y bueno, el apoyo de José Carreño Carlón, que también nos acompaña, ahí está sentado, que era el director del Fondo de Cultura Económica, como ustedes saben, y de su equipo de trabajo, primero Tomás Granados y después Max Gonsen, Manuel Betancourt y Laura Esponda, fue fundamental para haber publicado esta obra en la colección Tezontle con dos mil trescientos ejemplares, que ahora pues es un sueño, porque ahora están planteándose doscientos ejemplares o puras ediciones, ya saben cómo, electrónicas. Así que pues algo que no imaginamos y que es muy grato, porque yo calculo que se va a agotar pronto, es un material absolutamente espléndido y bonito, gozoso, etcétera. Entonces, por supuesto, debo también agradecer a las instituciones coeditoras, el CIESAS, nuestra casa desde hace décadas, en especial a su director Agustín Escobar por el apoyo financiero y al Colegio de Morelos y la Universidad de Michoacán, que también son coeditores. Ignacio Gutiérrez Rubalcaba, experto en fotografía histórica, nos ayudó a conseguir, a localizar las fotos que engalanan, no sólo la portada, sino la sección de láminas que tiene el libro al final, algunas de paisajes de Amecameca y sus alrededores durante el porfiriato, ejecutadas por fotógrafos tan conocidos como Breme, Briquette, Jackson y Casasola, autor, por cierto, de la foto en la que probablemente aparece Marciano Silva, que ya se ha mencionado, que era, de hecho, algo así como el compositor de cabecera de Emiliano Zapata, ahora que este año estamos también conmemorando a este héroe y que varias de sus letras aparecen en esta obra y es muy interesante, pero es posiblemente una fotografía de él, no es absolutamente seguro, pero aparece en los patios de la estación ferroviaria de San Lázaro de la Ciudad de México durante la entrada y salida de las tropas zapatistas en el año de 1914, es una foto espléndida de Miguel Casasola. También gracias al apoyo de Jimena González Monizaga, que también está por allí, bibliotecaria mayor, como yo le digo, del CIESAS, pudimos localizar dos cintas de audio del archivo personal de Bonfil, hoy archivo Guillermo Bonfil, con las grabaciones que realizó en 1969 de los corridos y bolas. Ricardo se bajó par de eso y trajo la cinta para que escuchen cómo cantaba don Miguelito Acapella, porque ya doña Marianita, su esposa, le había roto su bajo quinto en la cabeza, porque estaba harta ya de los recorridos y parrandas y todo, pues ya saben, los músicos de pueblo, pues que iban a recorrer todas las ferias de cuaresma, de Damecameca hasta Tepalcingo, etcétera, etcétera. Entonces, ya no tenía su instrumento, pero recordaba las canciones y por suerte las grabó y las rescatamos, pero están en el archivo por fortuna del CIESAS. Lina Odena Güemes nos facilitó las fotografías tomadas a Bonfil por su esposo Alfonso Muñoz en el curso de los preparativos para la ceremonia de petición de lluvias el día de la Santa Cruz de 1967 en la Cueva de las Cruces en Tepetlispa, Estado de México. Solamente se incluyó una, pero de veras es una maravilla que lo están pues aún, no es aún, con varas, no para una limpia, lo están limpiando. Gracias, Sergio. Bueno, pues terminan los agradecimientos y con esto, pues como también se dijo, me tengo que despedir porque ahora vamos a escuchar a Ricardo y sobre todo después la música que es como el postre de esta presentación y que porque las presentaciones en general son muy aburridas pero esta, como va a haber música va a ser un poco menos aburrida. Muchas gracias. Gracias, gracias a la doctora Rojas por darnos cuenta de esta sinergia de voluntades que hizo posible el rescate de este material tan valioso y ahora vamos a escuchar a Ricardo Pérez Monfort, él es doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con estudios de realización cinematográfica en el Centro de capacitación cinematográfica, es profesor e investigador de la UNAM y del Colegio de Morelos y labora en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, CIESAS, ha sido profesor e investigador visitante en la Universidad Libre de Berlín y en la Universidad de Oslo, Noruega y además de historia ha escrito cuento y cinco libros de poesía, especializado en historia política, social y cultural del siglo XX, ha colaborado con Radio UNAM y Radio Educación y fue director fundador de la revista de Zacatos, revista de antropología social, ha sido asesor de la Dirección de Actividades Cinematográficas de la UNAM y ha realizado varios documentales sobre historia y procesos culturales de México, entre los que destacan Siglo XX, La vida en México y apuntes de música popular mexicana. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, después de lo que dijo Tere, que las presentaciones son aburridas y que ya viene el postre, pues no me queda prácticamente más que decir… Es la cereza. Es la cereza del postre. Ahí les va la cereza. No, no, tampoco es el cebollazo, eso sí. Sí. No, yo realmente lo único que quiero es agradecer su presencia aquí, desde luego los comentarios de Gonzalo y de Sergio y particularmente la oportunidad, porque esto sí creo que hay que recalcarlo, la oportunidad que me dio Tere de ver de ver estos materiales, de trabajar con ellos, de acercarme a ellos y de lo trato de escribir en el texto que genera una emoción, sobre todo ante historiadores de la cultura, me imagino que Sergio y Gonzalo y bueno, Tere, desde luego también, cuando se encuentra uno una fuente de esta riqueza y con esa dimensión tan inédita, que es encontrarse con estos libros maravillosos, hay en el libro este, al mero final de la parte gráfica, viene una foto de cómo está ese libro, porque afortunadamente todavía lo tiene Tere, todavía no se le ha ocurrido donarlo, etcétera, etcétera, no todavía lo tiene, entonces, si lo quieren ver en físico, se lo tienen que pedir a ella, pero ese material, verlo, luego trabajar con él, saber que Guillermo Bonfil lo había trabajado también, volver a leer los textos de Guillermo sobre los corridos, entrar en toda esta dinámica nostálgica de haber conocido la biblioteca de Guillermo, gracias a mi amiga Paloma, y haber entrado ahí, haber visto los libros de los corridos en México, haber estado así en su propio escritorio y luego tener estos libros en mis manos ha sido realmente un regalo de la vida, un milagro, como dice Tere en el fondo, entonces, yo sí estoy realmente muy agradecido y además de agradecer a los que están aquí presentes en la mesa, yo quisiera agradecer también particularmente a Pedro Salmerón, que muy gentilmente se ofreció a que presentáramos este libro en el INERM, y tengo que decirlo, yo sé que puede sonar un poco feo y malagradecido y cosas de ese tipo, pero llevaba yo seis años de no meterme a este centro, que durante mucho tiempo fue un lugar muy cercano, en el que trabajé con muchísimo gusto, pero de pronto, pues como nos pasa ocasionalmente, pues nos vetan. Entonces, yo me la pasé seis años sin poder ingresar en este lugar que me gustaba mucho, donde trabajé con muchísimo gusto con Javier García Diego, con Bailón, con Ruth Rivera, ¿verdad?, etcétera, etcétera, y de pronto, ¿verdad?, no se podía entrar aquí de ninguna manera. Entonces, regresar aquí me da muchísimo gusto. Agradezco, desde luego, a Pedro, le agradezco a Gaby Pulido también, que eso es una de las cosas maravillosas de ser maestro, que uno se acerca a alumnos que además de que son muy inteligentes, muy trabajadores, también están muy bien relacionados, ¿no?, y eso también ayuda muchísimo, uno de ellos, una de ellas es precisamente Tania Carreño, que está aquí también presente y su padre, ¿verdad?, director del Fondo de Cultura Económica en el periodo pasado, fue un magnífico receptor de estas ideas de este trabajo y gracias a él en buena medida que se pudo impulsar. Desde luego, no con mucho entusiasmo de parte de nuestro centro de investigación, pero bueno, hubo un poquito de apoyo, ¿no?, por parte del Colegio de Morelos también nos ayudaron un poquito y desde luego también por parte de la Universidad Nicolaita, que nos ayudó por lo menos prestándonos a Raúl, a Eduardo, que ha sido realmente también un integrante de este equipo que ha hecho posible estas presentaciones. A todos ellos muchísimas gracias. Yo les quisiera presentar muy rápidamente algo que es como un plus de este libro, porque resulta que entre la caja mágica que tenía Tere Rojas, que es una caja como de Pandora, no tan mágica, porque salen una serie de cosas impresionantes de esa cajita, que todavía faltan, por cierto, me dice, todavía no ha salido todo, pero bueno, casi todo lo que ha salido de esa cajita, que son los libros de don Miguelito, sus hojas, su cuaderno, etcétera, etcétera. A partir de ahí dimos, ella particularmente y con el archivo de Guillermo y con el archivo que tenemos en el Ciesas, dimos con unas cintas que pertenecían precisamente a la colección de Guillermo, en donde encontramos, después de unas peripecias bastante interesantes, ustedes que ahora viven en la era digital, no están tan conscientes de que eso sucede, pero vaya, cuando uno trabaja con cintas de tres cuartos de milímetros, con grabadoras UGER, cosas que son realmente de la prehistoria, pues las tuvimos que recuperar, recuperar las conexiones para poder grabarlo en CD, etcétera, etcétera. Todo esto que es un verdadero berenjenal tecnológico, logramos rescatar la voz de don Miguelito. Y esto que van ustedes a escuchar ahora es precisamente la voz de don Miguelito grabada por Guillermo, por ahí se oye la voz de Guillermo diciéndole ándele, ándele, le cante. Y don Miguelito cantando, en efecto, como ya dijo Tere, a capela. Y quiero que lo oigan en buena medida para, ya desde luego muy viejito, cantando, pero para que tengan una idea de la dimensión melódica. Cuando encontramos este material dijimos, vamos a meter, vamos a hacer el disco, vamos a hacer un CD para ponerlo en el disco, en el libro y que sea un fonolibro y cosas de este tipo, pero bueno, eso ya era demasiado ambicioso. Yo tengo la esperanza de que podamos editar este material y tal vez poder hacer un disquito de estos que hace el INA a ver si logramos hacerlo. Pero por lo menos aquí tienen una primicia y escuchemos, si podemos escuchar un poquito del material que les traje. Para ensalzar tu nombre, patriote esclarecita, quisiera yo en lenguaje el grande sincerón, pero esos bellos dones me faltan enseguida, si no en sentidas frases daría la explicación. Era al mes de septiembre cinturía de las luces al fin de la década primera o qué valor. Cuando en reunión solemne varios hombres ilustres que por su patria amada hablaban en favor hacerla independiente escrito que den el son trocitos nada más para no aburrirlos pues, ¿no? Entonces la albún de los recuerdos un hecho triste de muy grande desde el momento en que mis padres se embarcaron para las playas de este mundo encantador ya desde entonces se abrigaba mi entusiasmo de conocer cuando estaba con mis padres de solterito andaba yo bien planchadito con mis dos mudas ahora me parezco a justas tan hilachento gato como de convento en los rincones remendando mis calzones con pita floja eso es lo que me acongoja y el ser casado Ahí lo cortamos, ¿no? Esto nada más es para que tengan una probadita, ¿verdad? Es un… o sea, también para que sea un buen testimonio de que sí existió don Miguelito porque luego nos digan te lo inventaste, maestro no, no es cierto ¿no? O sea, sí está ahí claramente está claramente también en una foto lo conoció Tere Rojas que ya es garantía ¿no? Entonces, bueno, la idea y creo que esto también es una especie de homenaje a estos trabajos que se han hecho de recopilación y que de alguna forma y también lo tengo que decir como que han pasado a la historia y se han ido abandonando ¿no? La recopilación que antes era uno de los trabajos fundamentales no solamente de antropólogos de etnomusicólogos de musicólogos etcétera, etcétera algo que hacíamos en nuestras primeras incursiones en los trabajos de campo etcétera, etcétera se ha ido abandonando y creo que ojalá espero que estos textos este tipo de trabajos que son trabajos de archivo que son trabajos de recopilación sean realmente un acicate para seguir construyendo un acervo de esta índole y de la cultura popular mexicana muchas gracias Bueno, antes de pasar a escuchar la música hay algunas preguntas dos que tienen que ver con la música una dice aquí atribuye la variedad armónica del corrido y la trova la variedad rítmica es fácil de entender pero parece difícil creer que se diera naturalmente tanta variedad armónica no sé quién quisiera contestar bueno voy a hacer la otra también y luego es muy de notar que la música de la que se está hablando carece de percusión y clave lo que la hace muy singular esas son las dos preguntas claro para Sergio Navarrete hoy encárgate este es más bien un comentario que es muy de notar que la música que estamos tratando los corridos siempre careció de percusión y clave lo que la hace muy singular Pepe Noria pues sí ¿sí verdad? ¿algún comentario? tal vez tenía por ahí algún redoblante o algo bueno solamente señalar que en este caso como ya señalaba Sergio la unidad mínima era el trovador con el bajo quinto pero como en la misma foto aparece un cuarteto donde está el violín está la flauta transversa el bajo quinto y un contrabajo y evidentemente tenemos datos de los instrumentos que también acompañaban al bajo quinto que eran pequeñas orquestas en donde había bandolones que ustedes seguramente los recordarán porque están en la lotería en la famosa lotería están los bandolones que también acompañan este tipo de instrumentos que les llamaban instrumentos de alambre está también cierto tipo de mandolinas de bandolones de bandolinetos y otro instrumento que también se utilizaba es la guitarra séptima que también aparece en algunas referencias que curiosamente se conocía como guitarra mexicana por el fuerte uso que se hacía de este instrumento y en algunas ocasiones en algunas ocasiones sobre todo hacia la zona de Puebla encontramos el acompañamiento del cántaro que se golpeaba con un pañuelo con un paleacate y con eso se acompañaba y se hacía el bajo y también tenemos hacia la zona de la mixteca el uso del cántaro pero ahí el uso del cántaro es sí más percutivo se agarra el cántaro y se golpea se golpea abajo y se van produciendo ciertos patrones rítmicos pero claro esto ya digamos estamos hablando de toda una cultura musical y que también dependía de las ocasiones musicales dependía de las agrupaciones dependía de las regiones entonces estamos más bien ante un yo le llamo un sistema musical que tiene diferentes perspectivas dependiendo de las regiones de los momentos y ahora si me permiten un chiste como decía por ahí alguien dice bueno es que quiero contratar la orquesta ¿cuánto me cuesta? no pues somos ocho músicos sí pero ¿cuánto me cuesta? no pues cien mil pesos no es mucho dinero bueno y si quitamos una de las trompetas bueno pues ochenta mil pesos y si quitamos un tambor bueno le va bajando y dice oiga y este pero y si quitamos y si quitamos las maracas o el huiro dice ah no eso no pero ¿por qué? es que lo toco yo bueno hay algo también que creo que complementa lo que dice Gonzalo están otros instrumentos que de alguna forma han empezado a desaparecer el salterio por ejemplo que está muy presente también ¿no? este desde luego el bandolón es uno más pero también están las mandolinas por ejemplo la bandurria ¿no? que son muchos de estos instrumentos que provienen precisamente del mundo mediterráneo y que se van incorporando a la música del Caribe y que se insertan desde luego también al mundo este de la nueva España y que se heredan en buena medida para la música decimonónica y del siglo XX algo que es que creo que es importante también señalar y yo creo que proviene no tanto de un etnomosicólogo pero sí proviene más de un historiador y es que por lo general ¿verdad? no aparecen a ver normas muy estrictas ¿no? esto es algo que hay que tomar o sea esto de que el corrido tiene que tener a fuerza un acordeón tampoco es tan cierto ¿no? el corrido tiene que a fuerza narrar una tragedia tampoco es tan cierto ¿no? estas normas tan estrictas que vienen precisamente de los manuales que vienen precisamente de esta estereotipificación ¿no? a la hora de verlas en la realidad a la hora de verlas precisamente en estas fotografías y en estos textos de pronto uno dice bueno sí es un de casílabo pero acá medio cuchón ¿no? o sea tendiendo al duodecasílabo pero también tendiéndole al nonecasílabo ¿no? o sea vamos a jugar con los sílabos ¿no? en el fondo entonces esto es algo que yo creo que sí es importante entender en este tipo de expresiones culturales que tendemos a ponerles normas ¿no? pero precisamente en su en su versatilidad está su enorme riqueza y yo creo que este libro es precisamente una clara muestra de ello ¿no? porque si ven ustedes y si escuchan ¿no? los los propios corridos pues tampoco siguen una métrica tan tan absoluta ¿no? y tampoco ¿verdad? andan rimando A, B, B, C etcétera etcétera riman como pueden y cuando quieren ¿no? eso también es muy importante es como la norma cuando se quiere y cuando se puede punto ¿no? pues sí efectivamente ciertamente el el bajo quinto es un instrumento con un rango muy amplio donde tiene un bajo muy profundo y al mismo y al mismo tiempo sus cuerdas de metal permiten hacer requinteos este con de este muy agudos entonces de alguna manera está toda la orquesta ahí cuando de repente se dice bueno pues es que pues no hay dinero para tantos pues con el bajo quinto y con el canto del del trovador y ya está con eso ¿no? ya nos ponemos a bailar y efectivamente dependiendo de las habilidades del trovador armónicamente en lugar de hacer el chunta 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 o tum chan chan tum chan chan tum chan que oímos mucho en el en los narco corridos pues había una gran variedad de repente en lugar de poner el acorde invierte el acorde y luego lo vuelve a invertir este desglosa el acorde horizontalmente ¿verdad? entonces todos esos juegos que además son parte de los ejercicios de la música que aparecen en los métodos de música del siglo XIX o sea todos los instrumentistas pues practicaban todas estas formas o variantes de aprender a hacer un acorde en diferentes modalidades entonces esos recursos los utilizan para darle sabor y no estar simplemente con el bajo continuo todo el tiempo entonces eso es un aspecto importante que responde un poco a la pregunta que hicieron aquí y desde luego pues el timbre que como decía es muy rico en el caso del corrido norteño pues todo se abrevó todo se juntó en el acordeón o sea si vemos las historias de este famoso musicólogo de Texas como se conoce Paredes que nos habla de todas las baladas las baladas de toda la frontera donde se narran las epopeyas de todos los traficantes de toda clase de cosas desde hace época desde hace mucho pues también habla de los bailes donde estaba la orquesta pero con el tiempo toda la música norteña reduce la orquesta al acordeón a la influencia alemana y al acordeón que tiene pues muchas es muy versátil porque pues tiene el acompañamiento y tiene la parte melódica entonces ahí se junta la orquesta y finalmente pues eso permite también que todos los géneros musicales que eran danzas de salón del siglo XIX se puedan tocar y se puedan escuchar en fragmentos en pedacería de lo que son los cantos mexicanos bien ahora sí como decía la doctora Rojas vamos a pasar a la música es un placer que estén con nosotros el grupo musical La Fronda de Marcias ellos son Raúl Eduardo González Gerardo Méndez e Israel Hernández un aplauso para recibirlos bueno llegar a este lugar hay que decir sin empacho cito a Gonzalo Camacho y empiezo por saludar aquí vamos a cantar y a encender la bataola con trovas de nueva ola de este siglo que circula y esta canción se titula Las Nuevas Modas en Bola ¿podemos empezar? de la bataola de la bataola de la bataola Ay, niña de mi alma, si vieras que moda se están usando en el día Realmente profanas como hay en Gomorra, en su ciega idolatría No es por difamar, son cosas notorias que se miran día con día En distintas damas, niñas y señoras, por su extraviada manía Si aquellos tiempos pasados volvieran hoy al presente Se quedarían admirados de ver tantos alicientes Y el bello sexo inventado en su descarriada mente Para traerse con agrado la atención de los presentes Hay muchas señoras de la aristocracia, también de la baja esfera Que se hacen por moda sus en aguas altas para mostrarse hechiceras Salen sin demora y al pase entusiastas, sin yernarse de quimeras Tan fascinadoras y llenas de gracia, con media pierna de fuera Si es que a la vez se critica, es con justicia sincera Ver las costumbres malditas que nos trae la oculta escuela Ese vestir significa que ya los hombres lo enteran Y que a la vez necesitan de estímulos para verlas Hay unas doncellas del agua, se marca que también abran en bocas Aunque se hacen por moda sus en aguas altas para mostrarse hechiceras Salen muy serenas, con rumbo a la plaza, muy galantes como todas Buscando unas pliegas tan pliegas y blancas, y chacando a todos las escobras El jugo, el jugo, el jugo, el jugo, el jugo, el jugo, el jugo El jugo, el jugo, el jugo, el jugo, el jugo, el jugo, el jugo Aunque se sobrevenido, se vale curiosamente Desafiando al masculino, ojate y confíe en mí ¡Aplausos! Gracias, les contestamos que cuando accedimos a venir fue porque el doctor Pérez Momor nos dijo que iba a ver cuando mucho 15 personas Bueno, bueno, estamos contentos de verlos y a la vez un poquito nerviosos Porque la verdad es que estas canciones hacía algunos años que no se escuchaba Y estamos haciendo una labor prácticamente de rescate a partir de las grabaciones que ustedes escucharon Y bueno, esta es la melodía con la que cantaba las bolas don Miguel Salmón Nosotros aquí, en este caso en particular, le dimos el acompañamiento de un jarabe michoacano Porque nos venimos de Michoacán Así que nos dimos esa licencia Y bueno, un autor tan señalado, tan mencionado aquí Que fue Don Cedeonio, Serrano Martínez Señala como también en Michoacán, en la Tierra Caliente Hubo bolas unidad, lo mismo que en la Tierra Caliente de Guerrero Así que bueno, esperamos no estar muy fuera de lugar Y agradecemos mucho la invitación y su presencia Esta canción recién la destacamos A partir de las grabaciones Es la quintilla de los diez mandamientos Esperamos que les guste ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Emilia en el acto respondió a la joven que tan grata se ofrecía. ¡Gracias! 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 En la misión, agracias! Cómo reunirla ¡Gracias! y Margarita Salinas fueron a la casa en donde vivía la otra adversaria de Emilia, dieron tres palmadas como convenía y esta se salió enseguida diciendo, me aguardan, pues voy todavía a disponer mi partida. Margarita entonces dijo, no soy Emilia Cedeño, vengo en su lugar, repito, porque ya creo tu amigo, si me acertas voy al sitio, si no de aquí me devuelvo, aunque no es mío el compromiso, hago más de lo que puedo. Rosen del instante a Margarita dijo, te acepto en nombre de Emilia, pobre actriz farsante, el papel que hoy hizo se tendrá en muy poca estima, vamos adelante porque es muy preciso ver nuestra misión cumplida, no más que a este lance voy sola, te aviso porque no encontré más bien. Dijo Dolores García, yo seré para las dos, ya que no hay amiga mía quien vaya de su honra en voz, vamos que la noche umbría se encuentra a nuestro favor antes que la luz del día alumbre el campo. Música Música A la una y media sería de la noche un día martes señalado, el día once de junio sucedió esta escena en la colonia de Hidalgo, al fin estas llegan con todas las reglas de un duelo en forma esperando a que su madrina las órdenes diera para batirse en el alto, después de dar la distancia que las dos les convenían, dio a cada quien su navaja con la que se batiría, diciendo aquí estas palabras, Marte les sirva de guía, ya saben que tres palmadas son la seña, amiga mía. Al oír la primera y segunda palmadas se pusieron frente a frente, al oír la tercera cuando dos espartanas se baten furiosamente. Seis heridas lleva rosa y no desvaya porque se cree suficiente, Margarita cuenta ocho puñaladas y su valor no desmiente. Al ver esto la madrina para evitar su despecho, las desaparte enseguida diciéndoles el secreto, la demanda está cumplida, el honor quedó en su puesto, no sea que aquí sorprendidas seamos, marchemos tres. Tomaron de nuevo el coche y las revistas dejando el sitio en que estaban a paso ligero para no ser vistas por la sangre que llevaban. Llegando el coche según la noticia a Callejón de la Nama, un guardia de aquellos nocturnos se fija en las dos seguidas tardes. Frente a la casa de Rosa hizo el gran guardia su pensión y de ella se tomó nota la quinta demarcación. Al otro día las transportan sin ninguna dilación, al hospital Juárez torna para su fiel curación. Así terminaron aquellas malditas, en el torneo sus cuestiones, así todo bello es con sanzialista a defender sus razones. Con sangre dejaron final de la esquina, para el centro de los hombres, pechos mexicanos por el Jesús, la venganza y las presiones. Si en algo vayó la historia, perdoné al narrador, porque mi escasa memoria no es la de un gran soñador. Mi coraje es tan notoria, es honor de un terreno. Mis versos como una sombra, mis cantos como el dolor. Ahora que los académicos dieron el punto científico, voy a buscar con mis méritos el instante para decirle sintético, con gusto, sin un escrúpulo, del tesoro salomónico. Ahora les canto un escrúpulo. ¡Gracias! 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 Bueno, este es el sonderito que ha llegado a ser la favorita de varios episodios. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, es una pena que no haya venido nuestra querida maestra Marit Frenk porque ella hizo un estudio sobre esta canción. Y bueno, en ausencia y por todo el trabajo maravilloso que ha hecho Marit Frenk en bien del estudio de la lírica tradicional mexicana, pues me voy a tomar el atrevimiento, si me permite Estere, de dedicarle el sonderito a Marit Frenk. Y bueno, como un anuncio nada más, el único sonderito aquí presente es Marit Frenk. Están tocando el alfa. Su nombre es Israel Hernández. Les pido un aplauso. Y de bien está mi compañero, el maestro Gerardo Méndez. Ya se está yendo toda la gente, pero la verdad es que yo me sumo a los agradecimientos de Tere, de la doctora Tere de Mojas. Pero también le quisiera agradecer a ella porque gracias a esta colaboración que se dio por intercesión de mi querido maestro y amigo Ricardo Pérez, como corto. Pues es que hemos podido descubrir este hermoso repertorio de canciones de Don Miguel Salomón, que esperamos seguir cultivando, si así se puede. Y bueno, pues la verdad es que nos conectamos con él, ya escuchamos su voz y bueno, todas estas canciones nos hablan de su sensibilidad al interpretar este repertorio como publicista, como aquí bien se ha dicho. Así que pues el solterito. Cuando estaba con mis padres de solterito, me había blanqueadito con mis torturas, ahora me parezco a puras, tranquila y lleno, como gato de coventos por los rincones, repetando mis calzones con mi tabloca. Eso es lo que me acovoca, el ser casado. Me cuento muy apelado, ya no voy a hacer. Loco me quiero volver, ya no hay remedio. Me cuento muy apelado, ya no voy a hacer. Mi padre me dio un consejo que lava mi libro, me lava de solterito y que enflachado. Me cuento muy apelado, con mi sombrero pelado por las esquinas, saludando a las patrinas, a las patrinas, a las patrinas, tirándoles florecitas y sin cuidado. Pero ahora ya estoy casado por mi torreza, quien se pierde con la cabeza y no se case, para que la vida pase feliz y pena. Música 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 Música